Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic. Si estos videos te son de utilidad, por favor, no olvides suscribirte a Cámara Pran, en la campanita. Dios te bendiga, bendiciones, empecemos. Bueno muchachos, entonces, el ejercicio dice, en la parte inferior, ahí como podemos ver, da un número X, determinar si el número es paro imparo. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una variable que vamos a llamar X. Y a X le vamos a dar un valor, démosle en este caso un valor de 7, y luego lo iremos cambiando para hacer pruebas. ¿Listo? Entonces ya creamos la variable, esa variable tiene, en este caso, un valor de 7, y luego lo que vamos a hacer es simplemente preguntar, para saber si el número es paro imparo. Pero ¿cómo sabemos si un número es paro imparo? Realmente la cuestión es sencilla, vamos a tener un número, vamos a escribir como ese 7. ¿Qué pasa si yo cojo y divido ese 7 entre 2? Vamos a dividir ese 7 entre 2, y nos vamos a dar que, cuenta, que realmente 2 por 3 me da 6. Y de residuo me queda un valor de 1. Vamos a poner ese residuo en rojo aquí, para ver que nos quedó este 1. Entonces, cuando el número es impar, el residuo va a ser 1. Pero, si el número es par, vamos a coger ahora un número par. Entonces vamos a decir, bueno, 6 dividido entre 2, ¿qué va a pasar? 6 dividido entre 2, me va a dar el mismo 3. 3 por 2, 6, a 6, me queda de residuo, entonces vamos a poner un número de residuo acá, para que sepamos, me queda de residuo 0. Lo que quiere decir que este residuo 0, me indica que el número es paro. Simplemente, vamos a ir acá y vamos a preguntar, con un if, preguntamos, vamos a decir, si x módulo, pues es la división, pero va a poder solo el residuo, y x módulo 2 es igual a 0. Si eso pasa, ¿qué debemos hacer? Si x módulo 2 es igual a 0, lo que debemos hacer realmente es sacar un mensajito diciendo, print, el número, el número ingresado, ingresado es impar, es parmentes. ¿Por qué? Porque el resultado fue 0. Y si no, entonces acá dentro del if tenemos el else, vamos a decir, el número ingresado es impar. El número ingresado es impar. Vamos a probarlo a ver si sí, entonces vamos a darle aquí play, y vamos a ver que me dice que el número ingresado es impar, que es básicamente el 7. Si yo cambio el 7 por un 78, que es de es par, vamos a ejecutarlo, vamos a ir nuevamente y vamos a ejecutar. Me va a decir que ese número realmente es par. Él me va a ir, me va a decir, ah, el número, vamos a volverlo a correr. Y me dicen, mire, el número ingresado es par. ¿Listo? Entonces, si yo pongo un número par, me va a decir que es par, y si pongo un número impar, obviamente me va a decir que es par. Pero no lo vamos a dejar para un solo número y que yo tenga que venir a modificar el código. Y no, vamos a decirle, listo, vamos a meterle un número, ¿sí? Y con la función input que me pide valores por teclado, vamos a decirle, ingrese el número a verificar. ¿Qué va a pasar en este caso? Vamos a darle dos puntos y un espacio, y le vamos a dar, clic en play. Dice, ingrese el número a verificar. Y le vamos a decir, ah, el número es 67. Vamos a escribirle acá en la parte inferior. El número es 67. Cuando lo vaya a verificar, me dice que el número es impar. Luego vamos a volver a ejecutar. Voy a ahorrar esta consola. Voy a volverlo a ejecutar. Y le vamos a meter un número par, como 58. Y él me va a decir, el número ingresado es par. Listo, chicos. Con este pequeño código, ya quedó solucionado el ejercicio que está en la parte inferior izquierda. Espero que haya sido un video de utilidad. Que Dios te bendiga, bendiciones. Y no olvides, suscríbete acá, en la campanita. Dios te bendiga, bendiciones. Hasta luego.